¿Una opinión respecto del jueves 6 de abril, el paro general? Bueno, la verdad que un paro de esta magnitud creo que todos los tenemos que escuchar. En primer lugar, obviamente, el gobierno nacional y después todos los que somos parte del sistema político argentino. Un paro de esta magnitud donde, por lo que se han manifestado en los gremios, no va a haber ninguna actividad, se llama la reflexión. La situación es compleja, muchos trabajadores tienen mucha incertidumbre en el tema laboral y muchos otros, mucha preocupación en los costos de vida. Me parece que es un mensaje. Obviamente, cada uno lo tendrá que tomar en la medida de las circunstancias. No es lo mismo un gobierno local que un gobierno nacional, pero nosotros acompañamos la preocupación de sostener las fuentes de trabajo y mejorar para aquellos que no tienen trabajo mejores efectos. ¿La comunidad va a estar cerrada, teniendo en cuenta que los trabajadores generalmente van a parar? El sindicato municipal ha adherido al paro y, por lo tanto, las actividades, salvo las guardias, por supuesto, de salud. El resto, el sindicato ha definido parar, así que va a estar cerrado.